En el corazón de América India Bajo el cielo azul un sol tropical regala su luz En ese rincón de noche divina La tierra vermeja vive el Paraguay pleno de inquietud Sus hombres valientes de temple de acero Cultiva la tierra pulsa en la guitarra y arropa guaraní Sus bellas mujeres de ojos de lucero De vanos pequeñas como en un milagro pejeñando ti En la tierra de los yerbales nunca falta una sombra amiga Sus hermosos manantiales con su frescura calmándolo Si una pena turba tu vida y una herida sangra en el alma Es proficia allí la brisa para la dicha y para el amor Entre los naranjos la maca nativa Brinda las caricias del suave coluncio a los no ocupar Se escucha entre tanto un himno a la vida De ritos paganos que los naturales rinden a tu paz Paraguay eterno de bravos soldados Y ricas mujeres de la residencia que el mundo asombró Sigue tu sendero que está iluminado Con el sol de mayo que América india al mundo legó En la tierra de los yerbales nunca falta una sombra amiga Sus hermosos manantiales con su frescura calmándolo Si una pena turba tu vida y una herida sangra en el alma Es proficia allí la brisa para la dicha y para el amor En la tierra de los yerbales nunca falta una sombra amiga Sus hermosos manantiales con su frescura calmándolo Si una pena turba tu vida y una herida sangra en el alma Es proficia allí la brisa para la dicha y para el amor El amor El amor CC por Antarctica Films Argentina